Buenos días a todos. Una mañana muy fría, bastante, bastante fría. Vamos a ver la tercera parte de pediatría. En el transcurso que hayan algunos de sus compañeros si se sientan, ojo que como les dije en el primer momento, estamos en el primer acercamiento a la parte de las clases de pediatría. El grupo de preguntas que se ponen en este momento son básicamente preguntas referenciales sobre el tema que estamos discutiendo, las preguntas más sencillas y de repente más acorde con el tema que se está desarrollando al inicio. Hay un pool de preguntas en realidad, incluso el año pasado o este año, en finales hemos hecho un banco de preguntas de pediatría, entre 200 a 300 preguntas de pediatría, con los temas más frecuentes que vienen. Que en el ciclo pasado no hubo la oportunidad de desarrollarlas, pero que probablemente este ciclo sí las van a desarrollar. Son preguntas de los mismos temas que vienen en el examen y la verdad que son preguntas, valga la votación, bien bacanes para ver todos los temas que se están desarrollando y algunas con cierto grado de complicación. Entonces en realidad lo que iba era que las primeras que estamos viendo acá simplemente son el primer acercamiento. Luego va a venir el taller, que me parece tienen el martes con Héctor Vázquez. Y luego ya vamos a ir viendo progresivamente los simulacros y vamos a ir aumentando la complejidad y el grado de dificultad en la gran mayoría de preguntas. Al final, a la larga es que se desarrolle todo lo que usualmente viene en el examen. De las 40 preguntas generalmente que vienen en pediatría, por lo menos las que desarrollamos en la gran mayoría de estos dos o tres últimos años son por medio de 35, mínimo, más o menos de los temas que vienen. Ojalá, ojalá que este año sea similar. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo vamos en este tipo de cuadros. Neurología pediátrica. La neurología pediátrica es un tema muy interesante. Muy interesante porque forma parte de una subespecialidad pediátrica que si bien es cierto nos genera muchos problemas en la parte del enfrentamiento al paciente. A veces acá en neurología pediátrica preferimos invadir al paciente desde el inicio antes que estar pensando qué o cuál cosa puede ser. ¿Por qué les voy a decir? Porque miren, aquí hay que actuar de manera precoz. Lo que más preguntan en relación a neurología pediátrica es convulsiones. Y eso hay que tener claro los diagnósticos diferenciales. Y lo que más se preguntan es definiciones. A manera de caso clínico les piden a ustedes que pongan en práctica las definiciones. Porque eso es saber definir ante qué estamos. Convulsión febril simple, convulsión febril compleja, es una meningitis o simplemente una encefalitis. Básicamente esos son los que le preguntan en la parte inicial. O estamos ante un estado convulsivo. Esa diferenciación vamos a contar acá. Convulsión es en paciente pediátrico. Vamos a hablar en la parte pediatría porque neo tiene otra etiología, neo tiene otras características, otras formas de convulsionar. En neurología pediátrica vemos que entre los seis meses, incluso desde los tres meses, desde los tres meses hasta los cinco años de edad, la causa más frecuente de convulsiones en el paciente en ese rango de edad es convulsión febril. Obligación, saber convulsión febril. Es la causa más frecuente de convulsiones entre los tres meses y cinco años de edad. Pero nunca dejar de tener en cuenta el antecedente de ASICS en el paciente. Encefalopatía hipóxico-isquémica. Infecciones siempre, meningitis, siempre descartar encefalitis. Infecciones, traumatismos, TEC, desórdenes metabólicos a la cabeza, nunca se olviden los que, hipoglicemia y nunca se olviden que el sodio y el calcio se juegan con el sistema nervioso central. Hiponatremia, hipocalcemia me van a generar problemas a nivel del SNC. Enfermedades cerebrales neurodegenerativas. Y mayores de cinco años de edad, tener en cuenta las epilepsias como primera opción cuando un paciente convulsiona. Igualito, infecciones, traumatismos, enfermedades neurodegenerativas y las famosas malformaciones vasculares. Convulsión febril. La convulsión febril, en resumen, es paciente, no decir el término asociado, ¿ya? Paciente que tiene fiebre y que convulsiona. Paciente que tiene fiebre y que convulsiona. Esa es una convulsión febril. La convulsión febril se confunde con muchas cosas en el camino. Vamos a ver qué criterios tiene que tener una convulsión febril para ser denominada como tal, convulsión febril. Primero, obviamente, la fiebre. Y con respecto a la fiebre, no importa el nivel de temperatura. O sea, no porque tenga 40, el niño va a convulsionar de manera más probable a que un niño que tenga 37 y medio. No, el paciente que va a convulsionar con fiebre es aquel que genéticamente está predispuesto a convulsionar con fiebre. Así sea 37, 8. Si tiene 40 y no ha convulsionado, probablemente no lo va a hacer ese paciente porque no tiene esa predisposición. O sea, no importa el nivel de fiebre. No importa el nivel de fiebre. Las mamás usualmente llegan a la emergencia diciendo, doctor, mi hijo está con 39, por favor haga algo que va a convulsionar. No importa el nivel de temperatura. No importa el nivel de temperatura. Primer criterio, que exista fiebre, simplemente. Segundo criterio, la edad. El rango de edad más característico que ustedes van a encontrar, y aquí soy bastante claro, en la gran mayoría de literaturas es de 6 meses a 5 años de edad. Nelson, dentro de su literatura, considera hasta 3 meses. En las preguntas que van a encontrar en ASPEFAN, sobre todo en la parte del ENAM, consideran ese rango de 3 meses. Por eso acá les pongo de 3 meses hasta 5 años de edad. Consideren ese grupo etario entre 3 meses hasta 5 años de edad. Este es un dato importantísimo. Miren, estado neurológico previo sano. O sea, como decimos en la práctica ya con los residentes, paciente que no tiene yaya neurológica, paciente que no tiene lesión previa. Por ejemplo, viene una niña que de repente viene en estado convulsivo o viene convulsionando. Le toma la temperatura, está con fiebre. Señora, ¿su hija sufre de esto? Sí, doctor, ella tiene epilepsia. Tiene problema. ¿Su niña sufre algún problema? Sí, doctor, parálisis cerebral infantil. O tiene neurosis y cercosis. O tiene un problema neurológico que genera, que está generando tendencia a tener convulsiones y que cada vez que hace fiebre convulsiona. Cuando tenemos un paciente que tiene alteración neurológica ya de fondo y cada vez que hace fiebre convulsiona, eso se denomina convulsión asociada a fiebre, no convulsión febril. Entonces, convulsión febril. Dentro de los criterios, la presencia de fiebre. Y siguiente, la edad. Lo otro, estado neurológico previo sano. Si tiene daño neurológico de fondo y convulsiona con fiebre, eso sería convulsión asociada a fiebre. Recuérdenlo, convulsión asociada a fiebre. Como dato antecedentes, no historia previa de convulsiones, como ya lo acabamos de decir en este momento. Y miren este dato importantísimo. Ausencia de infección del sistema nervioso central. Me explico nuevamente. Menigitis, encefalitis. Calificado todo como un solo término. MEC. Meningoencefalitis, porque a veces no se puede determinar claramente si es uno o lo otro. Meningoencefalitis. Vamos a ver más adelante meningitis y dentro de la clínica de meningitis, la clínica de meningitis es fiebre. La clínica de meningitis es alteración de conciencia. La clínica de meningitis es vómitos. Vamos tres ahí, la triada inicial y convulsiones. Más o menos entre 35 a 40 por ciento de meningitis convulsionan. No todas convulsionan, 35 a 40 por ciento. Estamos hablando de que paciente que tiene fiebre y convulsiones puede ser una meningitis. Entonces, cuando un paciente tiene fiebre y convulsiones, mi pregunta es, o es convulsión febril o estamos ante una meningitis. Porque las dos convulsionan con fiebre. Entonces, la idea es identificar, estamos o no estamos ante una infección del sistema nervioso central o estamos ante un paciente que tiene un resfrío común, tuvo fiebre y convulsionó. Básico, como criterio, es descartar la posibilidad de que el paciente no tenga una infección del sistema nervioso central. Vamos a ir viendo la discriminación en el transcurso de la clase, pero eso es importantísimo. Cada vez que tengan un paciente que convulsiona y que tiene fiebre, la idea es, o es una convulsión febril o estamos ante una meningoencefalitis. A veces la discriminación es difícil en el momento en que el paciente viene convulsionando. Lo que tenemos que hacer es evaluarlo en las horas siguientes. Entonces, eso es paciente con convulsión febril. Convulsión con fiebre. ¿Y qué explica la fiebre en el paciente con convulsión febril? Muchas veces una diarrea, muchas veces un resfrío común, una otitis, una faringitis. Es un paciente que tiene como causal de fiebre un foco diferente al sistema nervioso central. Porque si tiene foco en el sistema nervioso central, eso se llama meningoencefalitis, hasta no demostrarse lo contrario. Esta es una literatura, en este caso es de la BMJ, y la BMJ considera el rango de 6 meses hasta 5 años. Miren ustedes la leyenda que ponen. Todo lo que está en rojo es convulsiones con presencia de fiebre. Y todo lo que está en amarillo o en ámbar son convulsiones a febriles. La gran mayoría de niños dicen convulsiones febriles. Son aquellos que tienen entre 6 meses a 5 años de edad, según esta literatura. Cada vez que presentan fiebre puede llegar a presentar convulsiones. La gran mayoría que tienen convulsiones febriles solamente lo hacen una vez en la vida. Generalmente no lo tienen a ser recurrente. La gran mayoría lo hacen una sola vez. Luego miren, hay un grupo de pacientes que tiene convulsión febril, pero que pasan un grupo de años y luego comienzan a hacer convulsiones a febriles. O sea, realmente el paciente luego hace epilepsia. Tenemos otro grupo que debuta haciendo convulsiones con presencia de fiebre, pero que en ese mismo rango de edad, entre 6 meses y 5 años, comienza a hacer convulsiones a febriles. Y luego, cada vez que hace fiebre, vuelve a convulsionar. O sea, realmente este paciente es una epilepsia que está haciendo convulsiones asociadas a fiebre. Y tenemos el paciente que de base es epiléptico y que cada vez que hace fiebre, convulsiona. Entonces, aquí es la diferenciación que decíamos. Hay pacientes que convulsionan con la presencia de fiebre cuando no tienen ningún problema neurológico, plantear convulsión febril. Pero hay pacientes que ya tienen alteración neurológica y que cada vez que hacen fiebre, convulsionan. La pregunta acá es, ¿la convulsión febril predispone al riesgo de epilepsia posterior? Ahora, veamos. La convulsión febril se divide en dos. La típica, benigna o simple, como vamos a ver más adelante, y la compleja. La típica, benigna o simple, el riesgo de convulsiones a nivel, sin ningún factor de riesgo es entre 1 a 2 por ciento más o menos. Cuando tienen convulsión febril simple, aumenta tal vez a 3 a 4 por ciento. Pero cuando tienen convulsión febril compleja, el riesgo de epilepsia posterior es elevado. Entonces, el riesgo de tener epilepsia posterior es mayor cuando el paciente tuvo previamente convulsión febril compleja. A la pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener epilepsia posterior después de haber tenido una convulsión febril? Factor de riesgo 1, edad menos de 12 meses, el debut de convulsión febril. Factor de riesgo, antecedentes de epilepsia en la familia. Y factor de riesgo que el paciente y las convulsiones febriles hayan sido complejas. La convulsión febril simple, típica o benigna, que es la más frecuente, no tiende a aumentar mucho el riesgo de epilepsia posterior. Miren ustedes la incidencia, 2 a 3 por ciento hasta 5 por ciento. 2 a 3 por ciento hasta 5 por ciento. La edad media, hemos dicho entre 3 meses a 5 años de edad, pero dentro de ese rango de edad es más frecuente entre los 17 a 23 meses. O sea, dentro del rango grande que es 3 meses a 5 años, es mucho más frecuente entre los 17 a 23 meses. Otro dato interesante, miren, suele aparecer el primer día del proceso febril. O sea, muchas veces el paciente está en su primer día de estornudo, rinorrea, hace fiebre y convulsiona. Y ya no suele aparecer después, suele aparecer solamente una vez durante el periodo de la enfermedad. Una sola vez. Y muchas veces es el primer signo de la enfermedad, 25 por ciento de los casos. O sea, el debut del resfrío, el debut de la diarrea, el debut de la otitis, a veces es con convulsiones. Hace fiebre el paciente y luego encontramos el foco. Pero lo que quiero hacer claro acá es que tiende a ser una sola vez en la enfermedad febril que presenta el paciente. Y suele aparecer el primer día. La gran mayoría es así. Y miren la duración que es importantísima tenerla en cuenta. Uno a tres minutos. Y eso trae bastantes consecuencias. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces este grupo de pacientes se les va a presentar así. La madre lo trae porque el niño ha convulsionado anteriormente hace media hora y dice que ya no convulsiona. Ahora lo traen con ustedes. El riesgo de que haga convulsión febril simple es rarísimo porque ya lo hizo una vez. Y la gran mayoría dura uno a tres minutos. O sea, pasa solo. Tal es así que si ustedes tienen un paciente que tiene ahorita diarrea y tiene fiebre, lo están evaluando y les convulsiona a ustedes en este momento, lo llevan a trauma shock, hacen el CAB, quieren ponerle la vía y dejó de convulsionar. Porque la gran mayoría dura entre uno a tres minutos. Es decir, que la gran mayoría de convulsiones febriles no requieren anticonvulsivantes. La gran mayoría pasan solas. Muchas veces en el camino, mientras están haciendo ustedes lo necesario para ponerle el medicamento, el paciente ya dejó de convulsionar. Porque la gran mayoría dura ese tiempo. Ojo que es muy diferente a que un paciente venga de la calle y la madre diga que está convulsionando. Todo paciente que viene de la calle y yo no tengo clara o no tengo claro cuánto tiempo ha pasado la convulsión, ese es un estado convulsivo hasta no demostrarse lo contrario. Y actuamos como un estado convulsivo. Muy diferente cuando un paciente te convulsiona en tu delante y tú actúes como tienes que actuar ante una convulsión y en uno a tres minutos se soluciona sin mayores problemas. 93% de los casos dura uno a tres minutos. En el camino nos vamos a encontrar con esta clasificación. Cuando yo tengo un paciente que convulsiona con fiebre, la pregunta es, ¿hago algo o no hago nada más adicional? ¿Lo observo o le hago punción lumbar? PL. Vamos a ver. Criterios. La convulsión febril simple, típica o benigna es la más frecuente. Es 72% de los casos. La compleja es 27% de los casos. Los tres criterios que generalmente les van a recordar acá es, uno, número, la simple, típica o benigna es una sola vez en 24 horas. Dura menos de 15 minutos y el paciente convulsiona tónico clónico generalizado. La convulsión febril compleja. Dos o más en 24 horas. Uno. Siguiente. Dura más de 15 minutos. Y tercero. Convulsiona de manera parcial. Son los tres criterios más importantes a tener en cuenta. Lo otro. Siempre en las preguntas, y eso es a manera de análisis de preguntas, para que les recuerde esto, siempre en las preguntas busquen la evaluación neurológica del paciente. El paciente con convulsión febril simple, el examen neurológico generalmente es normal. Pero el paciente con convulsión febril compleja puede ser anormal y generalmente lo es anormal. Me explico. Dos pacientes llegan convulsionando a la emergencia. Los dos, convulsión febril. Los bañan, hacen todo lo que tienen que hacer y los dos lo llevan a su camilla. El primer paciente, la evaluación, de repente que ustedes lo ven, media hora, una hora después, feliz, jugando con sus juguetes, de repente lactando, de repente jugando con la madre, comunicativo, examen neurológico normal, estado de sensorio adecuado. El otro paciente, irritable, somnoliento, tendencia al sueño, reflejos aumentados, tono aumentado. Señor, así es normalmente su niño. No, doctora, esta hora usualmente juega. Entonces tenemos un examen neurológico anormal. Planteado, basta con un examen neurológico anormal en un paciente después de uno a dos horas, después de haber mejorado la fiebre y va a hacer la evaluación neurológica. Basta con ese solo criterio para pensar en anormalidad. ¿Por qué? Porque eso me revela probable trastorno de conciencia. Y ese trastorno de conciencia es clínica de una meningoencefalitis. Basta que el paciente tenga convulsión febril compleja para que se gane su punción lumbar. ¿Ya? Entonces, paciente que viene con convulsión y con fiebre, la pregunta es, ¿o es convulsión febril o es meningitis? Si es convulsión febril, la pregunta es, ¿simple o compleja? Si es simple, observar no más. Manejo sintomático y buscar la causa de fiebre. Si es compleja, punción lumbar. Porque muchas meningitis debutan en forma de convulsión febril compleja. Ahora, para yo decir convulsión febril compleja necesito que tenga los tres criterios. Me explico. Paciente que viene por una convulsión febril. La madre dice que ha sido una sola. La madre dice que ha sido tónica clónica generalizada, pero que ha durado más de 15 minutos. Simple compleja. A ver, ¿tiene una sola? Va para simple. Tiene tónico clónica generalizada. Va para simple, pero ha durado más de 15 minutos. Va para compleja. ¿Necesita tener los tres criterios para ser complejas? No. Basta uno solo de los criterios para que todo se convierta en complejo y tienen que hacerle punción lumbar al paciente. Entonces, hasta acá. Convulsión con fiebre. La pregunta es, ¿convulsión febril o meningitis? Si es convulsión febril, mi pregunta es, ¿simple o compleja? Sea convulsión febril compleja, sea meningitis, la prueba a ser el paciente es punción lumbar. Si el paciente tiene estado neurológico previo alterado y convulsiona con fiebre, eso se denomina convulsión asociada a fiebre. Estado convulsivo. La definición es una crisis que persiste durante un tiempo suficientemente largo o se repite con la suficiente frecuencia para crear una probable condición epiléptica. Bueno, es una definición planteada. La operacional. Una sola convulsión que demore por sí sola más de 30 minutos. Una sola que demore más de 30 minutos. O dos o más, pero que entre una y otra no recupera la conciencia. Madre lo trae porque el niño comienza a convulsionar a las 8 de la mañana. Son las 9 de la mañana y dice que ha durado la convulsión una hora. Recién ha parado. Estado convulsivo. Una sola que demora más de 30 minutos. O madre dice que comenzó a las 8 de la mañana, demoró 10 minutos, paró. Comenzó a las 8 y media, demoró 10 minutos, paró. Comenzó a las 9, 10 minutos y paró. Señora, entre episodio y episodio el niño despertó, volvió a despertarse, volvió a comunicarse. No doctor, entre episodio y episodio estuvo dormido. Dos o más episodios que entre uno y otro no hay recuperación completa de la conciencia. Esa es o eso es estado convulsivo. ¿Y por qué 30 minutos? Se ha planteado que a partir de los 30 minutos el flujo sanguíneo cerebral comienza a disminuir. Aumenta la cirosis cerebral. Aumenta el lactato a nivel del cerebro. Disminuye la glucosa a nivel cerebral. En otras palabras, daño cerebral. En otras palabras, paciente que va a pasar a ser una parálisis cerebral infantil. Hemos tenido muchos de este tipo de pacientes que a veces son manejados no de manera muy adecuada y vienen ya con secuela neurológica en donde ya no hay mucho que hacer. Simplemente a veces tratar de extubarlo y manejar la parte con medicina física y rehabilitación. Por eso, por eso, no tengo que esperar poniéndome un caso extremo. No, está convulsionando 25. Espero a 30 minutos para comenzar a actuar como estado convulsivo. Falso. Cuando una convulsión se ha demostrado por estudios que cuando una convulsión dura más de 5 minutos, la posibilidad de que esta convulsión se haga estado convulsivo es altísima. Entonces, pasados los 5 minutos de un cuadro convulsivo, debemos actuar como si fuera un estado convulsivo y hacer todo el protocolo que se hace en un estado convulsivo. ¿Y qué es estado convulsivo refractario? Es haber hecho todo el protocolo, haber hecho todo el protocolo de estado convulsivo y el paciente tiene 60 minutos, más de 60 minutos y sigue convulsionando. Ese es estado convulsivo refractario. Tratamiento, bueno, identificar siempre esto, la causa subyacente, como vamos a ver ahorita, y sabemos que es evitar el daño cerebral. ¿Han hecho parada cardiorrespiratoria? ¿No han hecho? ¿Sí o no? Si no, para explicarlo brevemente. ¿No? ¿No han hecho paro? A ver, bueno, la parada cardiorrespiratoria a finales del año 2010, porque tengo que explicar CAB, y en la parte CAB tengo que explicar la parte de los cambios. A finales del 2010 se cambian las guías de reanimación, y las guías de reanimación, lo que antes era ABC, se cambia a CAB, y ese cambio agarra desde el mes para adelante. La etapa neonatal no cambia, cambia desde el mes para adelante. Entonces, estamos actualmente manejando lo que es CAB, incluido en la etapa pediátrica. Ojo que la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio en pediatría es insuficiencia respiratoria, y eso tienen que tenerlo claro, aparte de ser pregunta de examen, tienen que tenerlo clarísimo. Causa más frecuente de parada cardiorrespiratoria en pediatría, insuficiencia respiratoria, hipoxemia. Eso sí tienen que tenerlo claro. Por eso, de repente, muchos pediatras no están de acuerdo con el CAB, porque el C es circulación, el A vía aérea y el B respiración. Cuando de repente en pediatría se necesita primero manejar vía aérea y respiración antes que circulación. Pero en realidad es un acuerdo a nivel mundial, algunos están de acuerdo, otros no. Entonces, CAB es lo que se está manejando actualmente. Cuando lleven a un paciente en estado convulsivo, en otros países, estado convulsivo es sinónimo de UCI. En nuestro país van a ver que generalmente lo manejamos solamente en la emergencia, porque a veces las camas en UCI son de bajo número y no se puede subir a todos los pacientes que vienen con este problema. CAB. CAB inicial. Manejar toda la parte inicial. Y luego, determinar si es que el paciente no está en estado convulsivo. Si tiene la definición de estado convulsivo, actuaremos como tal. A veces estamos en esta etapa de fenobarbital, fenobarbital, y alguien dice, ¿le tomaron el hemoglucotés? No, tome el hemoglucotés en 20. O sea, el estado convulsivo era por hipoglicemia. Denle su glucosa y el paciente mejoraba. Entonces, en los primeros 5 a 10 minutos, toma de exámenes auxiliares. Ya, glucosa, electrolitos, hemograma, PCR. ¿Por qué les digo hemograma PCR? Alguna vez nos viene un estado convulsivo. En un paciente que lucía mal, pero pensamos que era por el estado convulsivo, con su gorrito, con su chullo. Cuando se hizo todo el examen, el paciente se lo evaluó, se paró la convulsión, es todo, y el paciente era un síndrome de lisis tumoral. Es un paciente con leucemia que tenía infiltración a nivel cerebral y convulsionaba por la leucemia. Pero recién nos dimos cuenta en el hemograma, porque vino con la tía que no tenía conocimiento de la enfermedad. Entonces, siempre, los 5 a 10 minutos iniciales, es exámenes auxiliares. Exámenes auxiliares. Saldrán después, pero exámenes auxiliares también lo tendrán. Me voy a un caso extremo. Al frente del hospital, bueno, trabajo el 2 de mayo, a veces la gente no tiene mucho para darle fórmula maternizada a su hijito. Entonces, había una señora que diluía mucho la leche. A veces tres de agua y una de leche. Su niño viene convulsionando una vez, y no se le encontraba causa, pues. Dentro de los exámenes que se le manda, viene sodio en 115. Y el problema había sido que ella diluía mucho la leche que le daba a su hijo, porque no le daba lactancia materna. Y la convulsión fue por hiponatrimia. Llegamos hasta fenitoína. Luego se hizo los retos respectivos y el paciente mejoró. Primero 5 a 10 minutos. Manejar, manejar vía aérea, manejar CAB y tomar las muestras de exámenes. Siguiente, parar la convulsión. Estamos en un estado convulsivo. Y en el estado convulsivo es benzodiazepina el tratamiento de elección. A nivel mundial, benzodiazepina. Las benzodiazepinas, la ideal a nivel mundial es lorazepam endovenoso. Lorazepam endovenoso. No lo tenemos acá disponible, pero sería ideal lorazepam endovenoso. Luego podemos disponer del diazepam endovenoso y del mirazolam también endovenoso. Pasan unos minutos, paciente sigue o vuelve a convulsionar. Vuelve a convulsionar. Segundo bolo de benzodiazepina. Paciente, pasan 5 a 10 minutos y vuelve a convulsionar. Tercer bolo, le habilitan segunda vía y pasamos a fenitoína. Fenitoína, ojo, tratamiento de fenitoína viene, ha venido preguntas en el ENAM. Dosis. Imprégnalo primero, imprégnalo. Y ahí viene lo típico que se le conoce, voy a epaminizar a mi paciente. ¿Por qué? Porque la epamin es la fenitoína, el nombre de marca característico. Entonces, la epaminización significa impregnación con fenitoína y eso se da 20 miligramos por kilo por dosis. 20 miligramos por kilo por dosis. Impregnado el paciente, si es que lo controla la fenitoína, tratamiento de mantenimiento con fenitoína. No han preguntado nunca el tratamiento de mantenimiento. De todas maneras, le doy la dosis 3 a 8 miligramos por kilo por día cada 12 horas. 3 a 8 miligramos por kilo por día cada 8 o cada 12 horas. Y si es que el paciente, a pesar de pasarle fenitoína, sigue convulsionando, agarran su laringo, lo ponen al lado, agarran su bolso y máscara y le ponen fenobarbital. El fenobarbital genera depresión respiratoria. Y el fenobarbital se aplica igualito como se aplica a la fenitoína. Misma dosis, lo impregnan a 20 miligramos por kilo por dosis. Y si es que controla, le dan a 3 a 8 miligramos por kilo por día. O sea, fenitoína igualito que fenobarbital. Misma dosis de impregnación, misma dosis de mantenimiento. De repente, no se logra controlar el cuadro convulsivo y el paciente sigue convulsionando. Ya estamos en un estado hipiléptico refractario, un estado convulsivo refractario. Lo que se busca es buscar silencio eléctrico cerebral. Y para eso lo que se busca hacer es terapia anestésica, propofol, pentotal, pentobarbital y sedado completamente el paciente, obviamente intubado. Intubación y el paciente tiene que estar en unidad de cuidados intensivos hasta lograr encontrar la causa del problema, como dice, identificar y tratar la causa subyacente y parar las convulsiones. Ese es estado convulsivo. Hasta ahí vemos otras cositas. Cuando viene el paciente muchas veces con un estado convulsivo, febril, pediátrico, es bien difícil encontrarle una vía. Bien, bien difícil encontrarle una vía. El paciente está hipoperfundido por la convulsión, de repente por la causa de fondo. Entonces, uno que va a manejar siempre la parte de benzodiazepinas, tiene que saber por qué vía las va a utilizar. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, ¿tu paciente tiene vía endovenosa? Porque tú le vas a pasar benzodiazepina, diazepam, y diazepam tienes que pasarle endovenoso. No, no tengo, la enfermera no la encuentra, es muy difícil. Diazepam intrarrectal. Ojo, el diazepam las vías de aplicación son oral, son rectal. El diazepam se puede aplicar intraocio y endovenoso. Pero si no tienes, para intrarrectal, que es lo que se utiliza, ponen una sonda y por ahí pasan el contenido de la ampolla. Para intrarrectal tiene una preparación especial, que en muchos lugares del país no hay. Tal vez en algunas clínicas de repente sí lo tienen. Pero en Estados Unidos utilizan la preparación rectal para meterlo a nivel intrarrectal. Entonces, lo que nosotros utilizamos bastante acá es este medicamento, midazolam. El midazolam, la misma preparación, la misma preparación en ampolla. Ustedes lo pueden utilizar intranasal o lo pueden utilizar intrabucal, sobre todo sublingual. En pediatría utilizamos bastante intranasal. A veces para calmar la convulsión, lo logras parar al paciente y la enfermera encuentra una vía adecuada. Intranasal es bastante, bastante útil. Y los odontólogos utilizan bastante la vía bucal o la vía sublingual para acceder a los pacientes para procedimientos. Entonces, siempre que planteen el uso de un anticonvulsivante, planteen la vía, la vía que van a utilizar. Miren acá, estamos entrando en la infección ya. La infección, meningitis, meningoencefalitis. La meningitis. El diagnóstico de meningitis es difícil en paciente pediátrico. Bien difícil. Ayer conversamos un poquito de fiebre de origen sin foco. Cuando yo tengo de fiebre de origen sin foco, no encuentro la causa al paciente. Y lo veo que de repente no luce muy bien. Descártale sepsis o descártale meningitis. Clínica de meningitis la dijimos hace rato. Miren, fiebre, alteración de conciencia, vómitos y convulsiones. Los cuatro iniciales. En un paciente con meningitis casi siempre les van a plantear fiebre, ojo, vómitos. Nunca dejen de tener en cuenta el trastorno del sensorio o la alteración de conciencia. En las preguntas, en la alteración de conciencia, la alteración que más viene en las preguntas de meningitis es irritabilidad. Les dice paciente con fiebre, irritabilidad, vómitos y convulsiones. Ojo, irritabilidad es trastorno del sensorio. Ya, irritabilidad, fiebre, irritabilidad, mucho más si le dicen sonolencia, letargia, vómitos y convulsiones. Lo otro es signos meningios. Kernin y Brussisky como tal se encuentran a partir de los 18 meses para adelante. Antes de los 18 meses no encontramos signos meningios, pero rigidez de nuca separada puede estar a partir entre los 9 y los 12 meses. Entre 9 y 12 meses ya pueden encontrar rigidez de nuca, pero Kernin y Brussisky sí mayores de 18 meses. Lo otro, de repente han visto o de repente ustedes mismos lo han hecho en un determinado momento, un gran número de pediatras cuando evalúan a sus pacientes que vienen con fiebre siempre le tocan la fontanela. A veces ya de manera como costumbre. La fontanela hundida, clínica de deshidratación, ¿cierto? La fontanela bombada pulsátil, clínica de meningitis. La fontanela bombada pulsátil es clínica de meningitis, pero es tardío, cuando ya el paciente tiene marcada hipertensión endocraniana. Y eso lo van a encontrar también como parte de la clínica de algunas preguntas. En meningitis, la clínica es, mientras más pequeño es el paciente, la clínica es más inespecífica. A mayor edad del paciente, ya comenzamos a tener la clínica parecida al adulto. Cefalea. Cuando el niño tiene más edad, se queja de dolor de cabeza. Cefalea febril. En pediatría, comenzamos a buscar la causa. Y si no la encontramos, descarten la posibilidad de meningitis. Cefalea, fiebre, vómitos, descartar dicha posibilidad. Etiología. Han hablado de vacunas. Ustedes saben que la vacuna, hay dos vacunas interesantes que supongo que le ha dicho Héctor en su clase. Miren, hemófilus y hemococco, rápidamente. El hemófilus es un agente frecuente que se encuentra en la flora normal de la parte respiratoria. El hemófilus hay, se dividen en dos grandes grupos, para recordarlo mucho más, se dividen en dos grandes grupos. Los encapsulados y los no encapsulados. A hemófilus influenza se dividen en encapsulados y no encapsulados. Los encapsulados, ahí tenemos claramente, claramente el hemófilus influenza tipo B, el que generaba mayor morro y mortalidad. Y la edad típica del HIV, que es hemófilus influenza tipo B, es menor de 5 años de edad. Se crea una vacuna que forma parte de la penta. Y esa vacuna es tan efectiva para hemófilus influenza, que lo llega prácticamente a sacar de causa de meningitis, de causa de epiglotitis, de causa de neumonía. Entonces, les digo eso, ¿por qué? Porque en mayores de 3 meses de edad, hemófilus influenza está en último lugar como causal de meningitis. La causa más frecuente de meningitis actualmente es neumococo. Neumococo. Y le sigue en orden, meningococo. Neumococo, meningococo. Entonces surge la pregunta, doctor, y neumococo, la vacuna, la vacuna de neumococo, ¿a qué edad se pone? Por programa, 2, 4 y 12. 2, 4 y 12. Nunca se olviden, 2 meses, 4 meses y al año. ¿Y qué vacuna pone el ministerio? La heptavalente, la 10 valente o la 13 valente. ¿Han hablado sobre eso? A ver, les digo rápidamente. Cuando neumococo sale la vacuna, sabiendo que neumococo, primera parte de neumococo. Neumococo, dentro del enfoque de fiebre de origen sin foco, la pregunta era que un montón de pacientes se morían y no sabía la causa. Entonces se comenzó a cultivar. Y surge una pregunta ahí, ¿cuál es la causa más frecuente de bacteriemia sin foco? Neumococo. Neumococo. Por eso muchas veces ustedes, cuando tienen fiebre de origen sin foco, le piden un hemograma PCR. Si tienen fiebre de origen sin foco, para ver si es que el paciente tiene o no tiene criterio de sepsis. Entonces, recuerden, causa más frecuente de bacteriemia sin foco, neumococo. Causa más frecuente de sepsis en pediatría, neumococo. Entonces sale una vacuna. La vacuna es la vacuna 7 valente. Los 7 serotipos más frecuentes de neumococo. Comienza a salir esa vacuna y baja la frecuencia de neumococo. Pero luego comienzan a salir nuevos serotipos de neumococo. Surge la nueva vacuna 10 valente, que es la que tiene el ministerio. Ojo, el ministerio tiene la 10 valente. Surge la 10 valente para los 10 serotipos más frecuentes en aquel momento. Y tenemos el mismo problema. Nuevamente vuelven a salir nuevos gérmenes. Actualmente, hace más o menos 3 años, se ha lanzado la neumococo 13 valente. Que es la que se utiliza en pediatría. Pero no la utiliza aquí en el ministerio. Se utiliza de manera particular. Y esa 13 valente busca evitar las infecciones por neumococo. Porque la pregunta es, si yo vacuno para neumococo, ¿qué estoy consiguiendo con dicha vacuna? ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía bacteriana entre 3 meses y 5 años de edad? Neumonía bacteriana. ¿Cuál es la causa más frecuente? Neumococo. ¿Cuál es la causa más frecuente de otitis media aguda? Neumococo. ¿Cuál es la causa más frecuente de sepsis? Neumococo. ¿Cuál es la causa más frecuente de meningitis? Neumococo. Entonces, ¿qué logra la vacuna? La vacuna lo que ha logrado disminuir en neumococo es el cierto porcentaje de sepsis y cierto porcentaje de meningitis. Pero ojo, en otitis media y en neumonía no ha hecho prácticamente nada. Entonces, la vacuna la utilizamos, así como ustedes dicen, la BCG se utiliza para evitar formas graves de enfermedad. No para evitar que te dé tuberculosis del adulto. Igualito, la vacuna para neumococo te evita cierto porcentaje, sobre todo de sepsis, y tal vez cierto porcentaje de meningitis. Pero no te evita que te dé. Por eso, neumococo sigue siendo la causa más frecuente de meningitis en pediatría. Neumococo. Meningococo. Último lugar, a hemófilus influenza tipo B. Meningitis planteada. Meningitis planteada. El gol estándar en el diagnóstico. La prueba es estudio de LCR. Líquido cefalorraquidio. Y el líquido cefalorraquidio, el gol estándar en el diagnóstico de meningitis, ¿cuál es? ¿El bioquímico o el cultivo? Si es infecciosa, el gol estándar es cultivo. Siempre cultivo. Entonces, cuando yo tomo una muestra de líquido cefalorraquidio, lo que voy a tratar de ver es lo siguiente, miren. Celularidad, proteínas y glucosa. Normalmente no deben existir células en el líquido cefalorraquidio. En paciente pediátrico se acepta hasta 10 células como número normal. Pero esas células que sí están, tendrían que ser mononucleares. ¿Basta un solo polimorfo nuclear para que esto ya sea meningitis? Repito nuevamente. A la pregunta, ¿pueden existir células normalmente en el líquido cefalorraquidio en el niño? La respuesta es sí. Pueden existir. Pero tienen que ser estas células mononucleares. ¿Basta un solo polimorfo para que esto sea meningitis? La hipercelularidad en el líquido cefalorraquidio se conoce como pleocitosis. Pleocitosis del líquido cefalorraquidio. Proteínas, miren. Menos de 45 y glucosa 35 a 130. En la práctica, mitad a dos tercios de la glucosa sérica. Mitad a dos tercios de la glucosa sérica. Forma de discriminación rápida entre las etiologías. Tengo bacteriana, tengo viral, tengo tuberculosa. Las que se tienden a parecer en sus hallazgos son dos. La bacteriana y la tebe. Las que se parecen bastante en los hallazgos son bacteriana y tebe. La bacteriana, miren ustedes. La bacteriana aumenta las proteínas y disminuye la glucosa. La tebe aumenta las proteínas mucho más y disminuye la glucosa mucho más. Entonces, ante un líquido cefalorraquidio con hipoglucorraquia y con hiperproteinorraquia, la pregunta es, o es una bacteria o es una tebe. ¿Cómo diferencia una de otra? Celularidad. Las células de la bacteriana son más de mil, pero son polimorfos nucleares, a predominio de polimorfos nucleares. La tebe tiende a ser menos de 500, menos de mil, pero son a predominio de mononucleares. Primer punto de discriminación entre una y otra, hallazgos de líquido cefalorraquidio. Un punto importante. Miren la viral. La viral, células poquitas, menos de 300, menos de 300. Lo otro es recordarles, miren las proteínas, normal o ligeramente aumentada. Y la glucosa, normal o ligeramente aumentada. Como diríamos en la práctica, luce más light, luce más suave aparentemente la meningitis viral. Y miren la celularidad. Al inicio, cuando captas una meningitis viral, en las primeras 24 horas, se parece una bacteria. Porque predominan los polimorfos. Pero si haces un líquido de control, te vas a encontrar con mononucleares. Entonces, diferenciaciones entre bacteria y tebe por el LCR, ya la vimos. Otra diferenciación característica entre bacteria y tebe es la siguiente. Miren, la bacteriana. Primer día, fiebre, malestar general, tos, esporádica de repente, rinorrea tal vez. 48, 72 horas, trastorno del sensorio, paciente convulsionando, con vómitos, fontanela bombada de repente, tiempo de enfermedad corto. Tebe. La tebe es la causa más frecuente de meningitis subaguda. Meningitis subaguda. La mectebe, la mectebe tiene tres etapas. Ya tiene tres etapas. La primera etapa, obviamente la primera etapa, porque se divide en la 1, la 2 y la 3. La primera etapa es inespecífica. Malestar general, hiporexia, febrícula, no genera trastorno del sensorio. Muchas veces, difícil diagnóstico en ese momento. La segunda etapa es la que generalmente vienen los pacientes. Con ya trastorno del sensorio y con parálisis de nervios craneales. Es la segunda etapa. Y en la tercera etapa, se caracteriza porque el paciente viene en estado totalmente grave, donde la mortalidad casi es 90 a 100%. Mectebe, que vemos bastante acá, se caracteriza porque genera ese tipo de cuadros. Y para finalizar la diferenciación entre una y otra, ustedes saben que ahora que estamos en el mundo de las imágenes, cuando enfocamos un paciente neurológico, ahora es LCR, tomografía e incluso resonancia. ¿Cierto? La tomografía en la tuberculosis se caracteriza porque genera daño. Si tú tomas una tomografía para plantear una meningitis y ya te encuentras hidrocefalia, bien difícil que sea una bacteria. La tebe es lo que te hace eso. O sea, cambios tomográficos de hidrocefalia, quistes por encefálicos, zonas de isquemia, a nivel cerebral, probabilidad de una tebe. Mucho más si es mec sugaguda, pensar en la posibilidad de una tuberculosis. Entonces, tratamiento. Hecho el planteamiento diagnóstico, dijimos, el bioquímico me dice, mec probable, tengo que dar tratamiento empírico. Mando cultivo y espero resultados de cultivo. Tengo que dar tratamiento empírico. Y acá, el resumen de esto es que a partir del mes para adelante, si yo tengo una meningitis planteada, el tratamiento tiene que ser cefalo de tercera, cefalosporina de tercera generación. Sinónimo de meningitis mínimo, cefalosporina de tercera generación. Mínimo. ¿Y cuál es el que más utilizamos en la práctica? Ceftriaxona. Ceftriaxona. Una acotación con respecto a ceftriaxona. Que es importante resaltarlo para que lo tengan en cuenta. Y lo relacionen con una pregunta por ahí que hay con cefotaxima. La ceftriaxona para otitis, 50 por kilo. 50 por kilo para otitis. Para diarrea, también 50 por kilo. La ceftriaxona para itu, entre 50 y 80 por kilo. La ceftriaxona para neumonía, 80 por kilo. A ver, nuevamente. La ceftriaxona para faringitis y para diarrea, incluso es 50 por kilo. La ceftriaxona para itu, entre 50 a 80 por kilo. La ceftriaxona para neumonía es 80 por kilo. Pero miren, la ceftriaxona para meningitis es 100 por kilo. La dosis de ceftriaxona fluctúa entre 50 a 100 por kilo por día. Pero yo utilizaré el rango máximo que es 100, que es 100 cuando yo trate infecciones severas como sepsis o meningitis. Por eso, cuando ustedes planteen, meningitis planteada, ceftriaxona 100 por kilo. El tratamiento es ceftriaxona 100 por kilo. Si me voy rapidito a una pregunta de Lenan que dice, ¿cuál es la dosis de cefotaxima para meningitis? No sé si la han visto. Y dice, y le dan varios rangos ahí. Sí, pero es para meningitis. El rango de cefotaxima es de 100 a 200 por kilo. La clave ahí sería 200 miligramos por kilo por día. Entonces, cuando ustedes traten meningitis o traten sepsis, van a utilizar el máximo rango que se utiliza del antibiótico. Entonces, ya tenemos que es ceftriaxona o cefotaxima como tratamiento de elección para meningitis. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dar dicho medicamento? Miren ustedes, meningococo 7 días, aemófilos influenza 7 días, neumococo 10 a 14 días, dato acá, agalactiae 14 a 21 días, gran negativos 21 días, listeria monocitógenes 21 días. Punto importante, lo vamos a digregar la primera parte, los tres primeros y la siguiente parte. Cuando yo doy ceftriaxona a un paciente que tiene meningitis, la ceftriaxona logra quitar meningococo del líquido céfalo raquidio entre 6 a 12 horas. Lo desaparece. Por eso le doy solamente 7 días. Cuando le doy a hemófilos, lo logra limpiar más o menos también en rango similar, entre 6, 12 hasta 24 horas. Pero cuando le doy para neumococo, la esterilización del líquido céfalo raquidio de neumococo se logra más o menos en 24 a 36 horas. Ya, la esterilización de neumococo es 24 a 36 horas. Por eso doy hasta 10 a 14 días. Agalactiae, ¿qué genera? Es estreptococo betemolítico del grupo B, ¿cierto? Y en la galactiae es causa de sepsis neonatal. Cierto, miren, sepsis neonatal a galactiae. Vacilos aerobios gran negativos, Echerichia coli, sepsis neonatal. Listeria monocitógenes, sepsis neonatal. En general, cuando yo tenga que tratar una meningitis neonatal, mínimo, 3 semanas de duración, mínimo, 3 semanas de duración, 21 días de duración. Y ojo, y ojo, gérmenes gran negativos en general, tratamiento mínimo, 3 semanas de duración para una meningitis. Avanzamos un poquito en el tratamiento. El gran problema de la meningitis, cuando los estudios eran hechos con hemófilos influenza, y el hemófilos influenza en una época ha sido superior a neumococo, como causal. Hemófilos influenza generaba mucha secuela. La secuela era hipoacusia neurosensorial bilateral. Hemófilos influenza como causal de meningitis y secuela de meningitis es hipoacusia neurosensorial bilateral. Pero no solamente eso, generaba parálisis cerebral infantil y también generaba ataxia, daño neurológico en el paciente. Entonces se comenzaron a utilizar algunos medicamentos para que traten de disminuir dicha frecuencia de secuelas. Se utilizaron algunos antiinflamatorios y al final el que nos quedamos es dexametasona. La dexametasona es un antiinflamatorio que disminuye dos cositas importantes. Gravedad de enfermedad. Gravedad de enfermedad. Y disminuye porcentaje de secuelas. Por eso, nuestro RP, nuestras indicaciones actuales en meningitis es NPO, su hidratación al paciente, ceftraxona 100 por kilo y su dexametasona. Esas son las indicaciones que debe recibir mínimo un paciente que tiene una meningitis. Miren, como coadyuvante en el tratamiento de meningitis, fue demostrado en meningitis por hemófilos influenza tipo B, pero actualmente se extrapola para todas las causas de meningitis entre los 3 meses y 5 años de edad. Un dato importante. Debe ser iniciado minutos antes del antibiótico, o en todo caso en paralelo, pero no después del antibiótico. Debería ser iniciado minutos antes del antibiótico o en paralelo, pero no después del antibiótico. No debe ser dada en niños que ya han recibido tratamiento antibiótico. Se extrapola para el resto y la duración de tratamiento es 2 a 4 días, según los esquemas. 2 a 4 días. ¿Qué ha logrado? Disminuir consecuencias de la mecbacteriana, como el edema cerebral, incremento de la presión intracraniana, disminuir la vasculitis e injuria neuronal, mediado por citocinas proinflamatorias. Por eso utilizamos dexametasona como parte del tratamiento. Entonces, meningitis planteada bacteriana, estamos con ceftraxona 100 por kilo, dexametasona 2 a 4 días, NPO, y esperar resultados de cultivo del líquido cefalorraquidio, para definir si vamos a hacer algún cambio. Viene el líquido cefalorraquidio y dice, ojo, neumococo resistente. Lo mismo probablemente lo han visto en neumonía. ¿Cuál es el tratamiento de elección de un neumococo resistente? Elección, vancomicina, pues no. Elección, vancomicina. Recuerden, medicamento de elección para neumococo resistente, vancomicina. Vancomicina. Y tenemos meningitis viral también. La causa más frecuente de meningitis viral, la causa más frecuente de meningitis viral, es enterovirus. Enterovirus. Causa más frecuente de MEG viral, enterovirus. Si yo, por ejemplo, me encuentro con un líquido cefalorraquidio, como el que tengo acá, encuentro de repente 200 células, glucosa normal, proteínas normales. Viral, aparentemente. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, viral, déjalo que pase y pase su tiempo, porque es un virus 7 a 14 días de repente y ver cómo va el paciente. Antiguamente nos contentábamos de repente con eso. Actualmente, si sacábamos 3 a 4 frasquitos, sacamos uno más. Y ese, mándenlo a reacción en KN polimerasa. Mándenlo. Frecuentemente se hace ahorita ya en nuestro país, al menos aquí en Lima se hace frecuentemente. La gran mayoría de laboratorios particulares lo hacen. En los hospitales hay programas que están haciendo esto. ¿Y por qué les digo? Porque la segunda causa de frecuencia es herpesvirus. El herpesvirus tiene una característica, y lo van a entender mucho mejor cuando les exprese esto. La literatura dice algo así. El pronóstico de vida del paciente que tiene encefalitis herpética está directamente relacionado con la precocidad de tratamiento. Mientras más rápido el médico inicie aciclovir en el paciente, en las primeras horas que llega la consulta, el pronóstico de vida, el pronóstico de calidad de vida del paciente es mucho mejor. Entonces, en otras palabras, cuando tengan una MEC viral probable, no se contenten con decir, es viral y ya esperemos que en 7 a 10 días mejore. MEC viral planteada, descartar herpética hasta no demostrarse lo contrario. Descarten siempre herpética y se da tratamiento con aciclovir de manera empírica hasta que salgan los resultados. Les digo por qué, porque tenemos muchas MEC encefalitis herpética y por este tipo de programas que se está haciendo con la Naval, lo llevan gratis, el líquido lo analizan y el líquido sale 7 a 14 días en cefalitis herpética. Pero fue iniciado con aciclovir y a veces los pacientes están tranquilos, tranquilos sin ningún problema y la duración de tratamiento, 14 a 21 días con aciclovir. Entonces, virus herpes simple. A la pregunta, tengo un paciente que tiene clínica de fiebre, trastorno del sensorio, convulsiones. Le tomo un líquido cefalorraquidio, sale como el que les dije, 200 células, normal glucosa, normal proteínas. Se le tomó una tomografía y sale alteraciones de hipercaptación a nivel del óvulo temporal. El agente etiológico probable o el tratamiento de elección en el paciente es, recuerden ustedes que, aparte, el virus herpes simple tiene tropismo por el óvulo temporofrontal, sobre todo por el óvulo temporal. Al planteamiento de una clínica de meningitis con LCR aparentemente viral y hallazgos tomográficos o de resonancia que comprometan temporal y frontal, planteen la posibilidad de encefalitis herpética, siendo el tratamiento, en estos casos, aciclovir. Y hay otro que nos ha tocado vivirlo en la etapa de residentes, ha sido la encefalitis secundaria a AH1N1, que también tiene tratamiento y que se da usualmente oseltamivir. Los pacientes con AH1N1, la gran mayoría fallecía por edema cerebral. Entonces, de lo que hemos visto hasta acá, cuando tengas una convulsión, pregúntate, ¿tiene o fiebre o no tiene fiebre el paciente? Si no tiene fiebre, descarta otras patologías, epilepsia, trastorno metabólico, enfermedades neurodegenerativas. Pero si tiene fiebre, la pregunta, ¿es convulsión febril? Y para convulsión febril, ¿qué pedimos? Convulsión, con presencia de fiebre, estado neurológico, sano. Y siempre descártale la posibilidad de infección del sistema nervioso central. Porque si no le ha descartado la infección del sistema nervioso central, puede que esté ante una meningitis. Y la clínica de meningitis, aparte de fiebre y de convulsiones, es trastorno del sensorio, siendo irritabilidad la más mencionada, además de vómitos. Meningitis planteada, punción lumbar. Pero si te hallaste una convulsión febril, la pregunta es, ¿simple o compleja? Criterios de simple, ¿cuál eran? Un solo episodio, menos de 15 minutos. ¿Qué más? Tónico, clónico, generalizado. Compleja, número, dos o más, duración, más de 15 minutos, convulsiona de forma parcial. Examen neurológico, en la simple, normal, en la compleja, puede estar alterado. Si tú planteas la posibilidad de convulsión febril compleja, sinónimo de, descarte de meningitis, sinónimo de, punción lumbar. Pero si la pregunta te dice, no, el paciente tiene además problema neurológico de fondo y ha convulsionado porque tiene fiebre, ¿sería una convulsión febril? No, el término pasa a ser convulsión asociada a fiebre. Paciente que tiene convulsión y tiene fiebre, pero ya tiene daño neurológico previo, convulsión asociada a fiebre. Y nunca dejar de tener en cuenta de que cuando un paciente viene con convulsiones, siempre descartar la posibilidad de estado convulsivo. Un solo episodio que por sí solo dura más de 30 minutos o dos o más, pero en que entre episodio y episodio no recupera completamente la conciencia del paciente. Epilepsia. Los síndromes epilépticos que más frecuentemente se encuentran en el paciente pediátrico. ¿Qué es epilepsia? Condición de susceptibilidad a episodios convulsivos recurrentes. Dos o más convulsiones separadas entre sí más de 24 horas. Miren, convulsiones neonatales lo van a ver con los colegas de Neo, probablemente. Es un tema muy interesante que se pregunta de manera frecuente. Lactante gateador, síndrome de Hues y las convulsiones febriles que ya las vimos. Segunda infancia, lenos gastaut, ausencias. Adolescencia, las generalizadas y las parciales. Vamos a ver los datos pediátricos, pero primero un bosquejo de un tratamiento probable. Cuando un paciente tiene epilepsia con crisis focales, la primera opción actualmente es carbamazepina. Antiguamente, cuando surgieron los nuevos medicamentos, cuando surgieron los nuevos medicamentos, todo el mundo quería utilizar los nuevos medicamentos. Oscarbamazepina, la motrigina, levetiracetán. El gran problema es que ustedes inician a veces a un paciente los nuevos medicamentos. Pero tienen que tener la seguridad de que va a poder comprarlos. Porque de nada sirve darle un medicamento que es a largo plazo si es que el paciente no lo va a poder consumir. Por eso, se plantea iniciar primero con medicamentos de primera generación y ver cómo va el control de la enfermedad. Carbamazepina, voxcarbazepina. Niño con crisis generalizadas. Alguna vez en pregrado me dijeron, si tú no sabes qué tipo de convulsión es, dale valproato. Porque valproato controla la gran mayoría de convulsiones. Cierto. Niño con crisis tónico-clónica generalizadas. Valproato, primera elección. Fenitoína, segunda elección. Fenobarbital, mucho más alejado. Topiramato, muy buena elección, pero es caro. Leotiracetán, también buena opción, pero también es caro. Niño con ausencias, valproato, primera elección, definitivamente. etosubsimida es una opción en niños, etosubsimida es una opción, la motrigina, más alejado, por lo caro que es el medicamento. Ausencias. Las ausencias, edad, escolar, entre 4 a 12 años. Miren, edad, escolar, entre 4 a 12 años. Dato, 5 a 30 segundos de duración. Comienzan y terminan de forma brusca. Está escribiendo el paciente, de repente y de pronto se queda, parpadeando, se queda mirando de frente, fijamente, pasan 5 a 30 segundos y recupera la actividad que estaba haciendo. Sin tener, sin tener un, 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 posconvulsión largo. No se tiende a caer el paciente. Vuelve a la actividad que estaba haciendo. Comienza y termina de forma brusca. Predomina en niñas. Niñas en edad escolar, más o menos entre 4 a 12 años de edad. El niño se queda con la mirada fija. Parpadea y puede haber algunos movimientos mioclónicos. Ojo, factor que lo puede desencadenar, hiperventilación. Cuando, bueno, no les he dicho, creo, pero en las exposiciones que yo tengo con ustedes, cuando lo vean en verde, resáltelo porque en algún momento ha venido alguna pregunta. Ya lo verde, lo que esté en verde, sobre todo, resáltelo porque alguna vez ha sido parte de alguna pregunta. Como por ejemplo acá, la hiperventilación. La hiperventilación, factor, factor que desencadena muchas veces crisis de ausencia. Electroencefalograma, complejo punta onda a 3 ciclos por segundo en el electroencefalograma. Tratamiento ácido valproico, etosoximida.